Fueron varios días de fiestas y mientras en algunos rincones el terremoto y tsunami acortó la celebración, en otros puntos del país el aniversario patrio se vivió de forma intensa. Con una dieta más que desordenada durante estos días hay que tomar medidas, y si se bebió y comió en exceso, lo primero es desintoxicar el cuerpo. Bueno, volver a las preparaciones tradicionales que siguen siendo las más sanas, carbonadas, calduita, también pueden ser carbonadas secas, ¿no es cierto? Las cazuelas siempre son la mejor receta, cazuela de ave, cazuela de vacuno, de cortes que no contengan tanta grasa y con todas las verduras que estén disponibles en el momento. Es lo mejor porque es una preparación que lleva de todo. Consumir frutas, agua y proponerse ejercicios alcanzables son algunas de las recomendaciones, sumando la intensidad del ejercicio a retomar. Ya hemos dicho también que para quemar un kilo de grasa del cuerpo necesitamos quemar 6.000 calorías, y eso no se logra en un día, ni en una hora. O sea, por lo menos para quemar un kilo de grasa realmente se necesitan unos 10 días con una actividad intensa de por lo menos una hora de, no sé, gimnasia aeróbica, caminata, bicicleta, de verdad, como digo yo. Finalmente, es recomendable que cada persona beba dos litros de agua diarios, sumado al consumo de alimentos de alta humedad, ya que el organismo, después de tanto consumo excesivo, pide de manera natural disminuir estos excesos, a objeto de evitar posibles enfermedades de carácter estomacal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!